Hola AMIGUITOS DIOS Recientemente me mandaron una noticia que... ¿Cómo decirlo? Un famosillo, vale, lo pongo entre comillas porque no le conocen ni en su casa, vale Él entra por su puerta de su casa y los padres le dicen ¿Y tú quién eres? El perro le mira y no sabe quién es tampoco Pues un... raperillo Se piensa que la tierra es plana Bueno, ¿qué digo que se piensa? Lo afirma Lo cree con toda clase de seguridades y dice tener pruebas para ello Sí, os lo voy a enseñar en este vídeo, no os preocupéis, vais a flipar Para esta... Teoría, por llamarlo de alguna forma Y al principio me pensé que era una tontería para intentar llamar la atención o promocionar su música o algo así Pero no, no, no lo es, no lo es, de verdad que no lo es Simplemente tiene retrasito, nada pambisito Así que si os digo en este vídeo, con las cosas que os voy a enseñar, ¿Vais a flipar? ¿Cómo te quedas? ¡ Uau, 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 uau! ¡Dallasgeview! ¡Mini! Pues si, se que muchos estaréis ya pensando, que esto no es más que un fake, Que es una estrategia de marketing Pero, no, no lo es, de verdad Y de hecho, últimamente, hay una gran corriente de gente Que se piensa cosas como que la tierra es plana, o que es hueca De hecho, ya hablé de esto, de que hay gente que se piensa que la tierra es hueca en este vídeo que os dejo por aquí, ¿De acuerdo? Y no es que sean tampoco dos o tres imbéciles los que realmente se crean a esta estupidez Es mucha gente Más de la que cabría esperar que se creyeran a estas tonterías Además es todo gente que muchos de ellos no tienen estudios de absolutamente nada Y no me refiero a tener carreras ni nada así Sino que no se han dedicado a informarse sobre absolutamente nada Ni siquiera por su cuenta No tienen ni puta idea de física O que digo física Del método científico básico, ¿vale? Y en caso de que nunca hayáis oído de estas chorradas Y esta especie de corriente filosófica en el retrasito que hay últimamente Quiero deciros que de verdad no os estoy timando Esto no es ninguna Roma Sé que pensáis que tiene que ser una broma Que no puede haber gente tan retrasada en el mundo Pero sí, sí que la hay y mucha más de las que os pensáis Entonces esta gente presenta varias pruebas Para decir que la tierra es plana Y estas pruebas están al nivel de los ignorantes incultos de la edad medieval ¿Vale? Así, a ese nivel Empezamos Dice este rapero No importa como de alto en elevación estés Porque el horizonte siempre está plano Lo siento cadetes, yo tampoco quería creerlo Obviamente cuando el tío empezó a decir esto La gente le dijo que eso es porque la esfera de la tierra Es demasiado grande para poder ver una curvatura a simple vista Si tú estás en una esfera tan inmensa como la tierra Aunque mires a un horizonte perfecto Aunque subas, por mucho que subas Tienes que subir muchísimo más para ver una curvatura a simple vista Y el tío coge, publica esta imagen Y dice lo siguiente Las ciudades de fondo están aproximadamente 16 millas ¿Dónde está la curva? Por favor, explicad esto Luego, otra persona que cogió una cámara, la subió en un globo e hizo que subiera y subiera Y la colocó a 20 millas de altura Y pone, a casi 20 millas de altura Y el horizonte es aún 100% plano Pone otra foto del monte Everest Y muestra como, ¡Oh! ¡El horizonte es plano! ¡Entonces la tierra es plana! ¡Uuuh! ¡Soy científico! ¡Uuuh! ¡Soy científico! ¡Uuuh! Os voy a enseñar lo que es un 1% de una circunferencia ¿De acuerdo? Os voy a enseñar un gráfico Que usé para determinar en qué ciudad deseamos a firmar mi libro próximamente Os lo dejo por aquí, ¿de acuerdo? Os lo voy a poner grande en pantalla ahora Y aquí veis como Huelva es un 1% de una esfera ¿De acuerdo? Eso es lo que ocupa Ese quesito ocupa ese espacio del 1% de la esfera total Bien, pues los píxeles no van a dar, ¿de acuerdo? Pero si hiciéramos mucho, mucho zumbi y no tuviéramos la limitación de los píxeles Veríais como ese pequeño quesito tan pequeño del 1% Es imposible ver una curvatura ahí, para ser totalmente recto Pues pensad que si ya con un quesito del 1% es imposible ver una puta curvatura de la esfera Imaginaos lo putamente difícil que sería ver una curvatura con un 0,06% En serio, puto, imaginaoslo La diferencia entre una línea recta y la curvatura que se vería por eso es impercibible Impercibible, imperceptible Pues este rapero Yeah, nica, nica, mmm, yeah, mmm, mmm Raperito te destroza Sigue con la misma puta chorrada Huelga una foto desde las alturas por encima de las nubes Y dice Todos estaréis como no estás lo suficientemente alto para ver la curva Sigue subiendo Pues claro que no estás lo suficientemente alto Si en vez de seguir haciendo tantas conjeturas estúpidas Hicieras algo podrías, yo que se, por ejemplo coger Te gastas tu dinero en hacer un puto curso para astronautas Te haces puto astronauta y vas al puto espacio Para ver algo tan simple como las leyes básicas de la puta gravedad Que consiste en que los objetos sean esféricos porque toda la fuerza va hacia el mismo puto punto O no, mejor, no te gastes tanto dinero Y te lo gastas en un cursillo de leyes de física básicas Con las que puedes observar cosas tangibles, con sentido, con lógica O no, es que mejor aún, ¿vale? Más fácil Que coja por la noche, se siente en el césped o donde sea En un trozo de mierda si quiere Y mire la puta luna Y pensará Oh, ¿qué es la luna? Es un puto frisbee Si, ¿no? La luna tiene como mucha forma de que es plana también Y claro, seguro que dirá que es como un plato que todo el rato nos mira a nosotros Nada que ver con que los cráteres se vean deformados por la forma esférica de la luna No, eso son chorradas El gobierno que nos engaña Y ha pintado cráteres con esa forma en la luna Para hacernos creer que en realidad la luna no es esférica sino plana Digo al revés, es igual Pero claro, oh, si no, ¿qué? Resulta que la luna es esférica pero nosotros no Porque nosotros somos especiales Y nuestro planeta pues sigue unas normas distintas de las que sigue el resto del universo Porque somos demasiado guays para eso, ¿vale? Hasta el puto sol que es una bola enorme y incandescente que nos quemaría a todos si pudiera Ese sigue las mismas normas que las demás pero nosotros somos muy guays Porque nosotros somos Zuglife El resto del planeta son esféricos y nosotros somos planos Yeah, niga Y mucho ojo porque lo de este señor no se llama escepticismo Porque el escepticismo consiste en desconfiar de cosas de las cuales no tienen lógica No tienen pruebas y no están basadas en hechos En cambio tú puedes comprobar perfectamente que la Tierra es esférica Sin siquiera salir al espacio y verla desde fuera Lo puedes comprobar desde aquí Con experimentos científicos en tu puta propia casa Puedes ver la forma en la que actúa la gravedad Y hacer pruebas que son tan simples y tan básicas Que te demostrarán que la Tierra no es puto plana, joder Es que en serio me parece un insulto Para cualquier persona que viva en este siglo Que con la información que tenemos Y lo avanzados que estamos Puedan creerse esta memez Esta memez Porque, vale, vamos a asumir por un momento que la Tierra es plana, ¿vale? Vamos a creerlo Para empezar, ¿Cómo de gorda sería la Tierra? ¿Como un papel? ¿Como un ladrillo? ¿Cómo sería exactamente de gorda? Imaginemos por un momento que fuera gorda, ¿de acuerdo? En comparación, en plan, en la totalidad de la Tierra que fuera como una especie de ladrillo No tengo nada por aquí, mmm, esto mismo Porque si fuera demasiado fina Enseguida se fracturaría y se rompería por todos lados Y nos iríamos a la puta Entonces, si fuera un ladrillo ¿Hacia dónde iría exactamente la gravedad? ¿Hacia abajo todo el rato? Y que de alguna forma hubieran bordes Que si sigues andando simplemente te caes al vacío eterno Entonces, si en algún momento la gente se pone a andar Y andar y andar, no importa qué dirección En algún momento tendrían que encontrar ese puto límite, ¿no? Esta chorrada Es lo que pensaban en la Edad Media Y de hecho en Galicia hay un sitio que se llama Finisterre porque la gente se pensaba Que ahí es donde terminaba la Tierra Sí, sí, ese nivel Pero, si no crees en esa chorrada Entonces, ¿qué? Se supone que todos los puntos del cuadrado Van hacia el centro Entonces aquí también puedes andar por aquí Y luego puedes girar y seguir andando por aquí Eso es lo que me estás diciendo Porque si realmente hubiera gravedad en todos los puntos Eso significaría que la Tierra Ni es esférica, ni es plana Sino que es cuadrada Pero es que el retrasito Va mucho más allá Porque si el tío en vez de coger y decir Gilipolleces conspiranoicas Que no tienen ningún sentido Se pusiera, yo que sé A mover el culo Y empezar a andar y andar y andar Descubriría que ¡Oh! Puedes dar la vuelta a la Tierra Y si sales de aquí Un día Yendo por esa dirección De repente volverás al mismo sitio Pero es que eso es demasiado Prefiero Tudiar los gilipolleces Y yo que sé Probablemente iría alguna chorrada Como que el gobierno tiene Puesta alguna cosa de teletransportación Para que vuelvas al mismo punto Vete a saber qué chorrada diría Porque claro Al gobierno le interesa tanto Ocultarnos que la Tierra es plana Porque el gobierno gana tanto dinero Todos los años Sabiendo que la Tierra es plana Mientras nosotros no tenemos Ni puta idea ¡Oh! ¿Cómo le interesa al gobierno Ocultarnos eso? ¡Oh! Y enserio Esta puta mierda ¿Qué puta mierda es esta? Si mis tweets están Resquebrajando Las pequeñas cajas De vuestra realidad El botón de un follow Está aquí No, 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 no Es que no estás Resquebrajando una puta mierda Lo único que se resquebraja Es tu puto cerebro Y alguien coge y pone Una foto de la GoPro Subiendo por encima Del cielo Que claro La GoPro como todos sabréis Tiene puto ojo de pez Y tiene ojo de pez Porque es una cámara de deporte Para tener La mayor amplitud de visión posible Y entonces ponen ahí ¡Oh! Corrector de la lente Para que no se vea el ojo de pez ¡Ah! Descubrimos que de nuevo El planeta es ¡Plano! ¡Ah! Porque la explicación de que Una GoPro Por mucho que suba Nunca va a llegar al puto espacio Para ver la curvatura Eso no te sirve La Tierra es plana ¡Descubrimiento! ¡Que se joda Galileo! ¡Si señor! ¡Jódete! Y otra cosa más Hay muchos satélites Que los puedes ver desde tu casa Si te compras un buen telescopio ¿Vale? De hecho yo lo hacía hace años Unos que me ponía a ver como los satélites salían de un lado ¡Uh! Dan toda la vuelta y se ponían por el otro ¿Y qué se supone que hacen exactamente? Van por la parte donde no hay tierra Donde no hay humanos ¿Dónde van? ¿A qué están girando? ¿Por qué giran? Si es plano No deberían hacer algo así como Pup, pup, pup Pero no Giran Giran porque nosotros somos muy guays Para las leyes básicas del universo Y finalmente este premio Nobel Va y pone Me pregunto a las leyes internacionales Que no te dejan explorar la Antártica y el Polo Norte ¿Qué hay ahí para esconder? Oh pues no sé ¿Qué hay ahí para esconder? Igual serán ventiscas horribles Y vientos terribles A más de menos 100 grados Tal vez Condiciones imposibles para cualquier tipo de vida Que te moriría hacer un puto segundo si estás ahí Derrumbamientos aleatorios Y que sea totalmente imposible dar un puto paso a pie Claro Es que el gobierno que va a tener ahí Una fábrica de oro Tiene ahí una puta fábrica de oro Y alguienígenas Ahí todos dentro Dentro de la tierra hueca Que están fabricando el esoro Y con eso es con lo que nos controlan a todos Con la fábrica de oro de los alguienígenas en los polos Y mucho ojo Porque si los gobiernos son muy manipuladores Pero son manipuladores en cosas lógicas Como por ejemplo temas de guerra Economías Inyecciones de dinero Pero cosas así Y de esas cosas sí que hay pruebas Pero de esta puta mierda No hay una puta mierda de prueba Es que que coño ganaría nadie Ocultando una chorrada de este calibre De verdad Que coño ganaría nadie ¿Cuál sería su puto interés? En fin El retrasito pambisito Es demasiado poderosito Así que no dejéis que os afecte esta clase de Por eso tenéis que haceros la pregunta ¿Eres pambisito? ¿O tienes retrasito? Bueno Amiguitos míos Si os gustó el vídeo de hoy No olvidéis darle al like Y si queréis que haga más vídeos Repasando a retrasitos de este nivel Que se creen teorías estúpidas Que no tienen ningún sentido Como dice en el pasado Sobre la cienciología La tierra hueca O la homeopatía Pues si supera los 40.000 likes Como siempre Pronto haré otra segunda parte De un tío que también cree cosas Que no os haríais una idea ¿Vale? Es que no os haríais una idea Es que no os quiero hacer spoilers Pero da puto miedo De verdad Cuando lo saque Os tiraréis más aún las manos a la cabeza Que con este Y si os reistéis mucho No olvidéis también compartirlo con vuestros amigos Para liberar de retrasito A este mundo Tan pambisito Como siempre Hasta mañana Amiguitos míos Pocas Y dibuja Dibuja